Te vas metiendo dentro de mi corazón Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Te robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Y yo solo sé Que de ti me enamoré Y yo solo sé